Me preparo el cafeíto y esto, miren qué chulería, miren eso mi gente. Ok, mira qué bien. En el día de hoy visitamos el precioso pueblo de Arroyo. Este pueblo limita por el norte y este con patillas, por el sur con el mar Caribe y por el oeste con Guayama. Y es parte de la región conocida como el Llano Costero del Sur. Y sigamos disfrutando con Puerto Rico a pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy la caminata va a ser por el pueblo de Arroyo. En la misma entrada del pueblo, de la intersección, la bienvenida a las personas que visiten el precioso pueblo de Arroyo. Voy a seguir la número 3 porque quiero llegar a la carretera principal para caminar y llegar al casco urbano, al corazón del pueblo de Arroyo. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Puerto Rico a pie, dale like y comparte los videos. Miren, una de las cosas que a mí me encanta del pueblo de Arroyo es su malecón, que posteriormente lo vamos a visitar. Estamos en el Arroyo, miren, Surfing Park. Y me voy a encontrar con su directora, la administradora, Diana Mariani, que me va a dar un pequeño tour si me va a hablar relacionado a este parque. Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Todo bien, gracias a Dios. Mira, me gustaría que me mostrara parcialmente el parque porque quiero también dejar el suspenso, que la gente venga y los visite. Pero más o menos, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Verdad? Las personas que vengan a visitarlo, ¿qué se van a encontrar? Mira, pues vamos a ver la vuelta. Vamos allá. Mira, aquí tenemos la boletería. Ahí están. Aquí están los muchachos que reciben la gente, aquí verificamos los puntos. Ok. Contamos con seguridad también. Eso es importante. Tenemos los gaseos para alquilar. Mira qué chévere. O sea que vengo aquí al parque en los días... ¿Qué días ustedes abren? Mira, nosotros estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos concesionarios, tenemos también una barra para los adultos en la piscina de adultos para que usted se refresque por dentro y también se refresca por fuera. Tenemos gaseos para alquilar. Los gaseos los alquilamos con una mesa y 10 sillas. Por 60 dólares, usted puede traer su bizcocho, tu decoración. No puede traer comida y bebida, pues porque nosotros tenemos concesionarios que ahorita vamos a dar la vuelta para que tú los veas. Tenemos concesionarios que tienen ofrecimientos de pizza, tripletas, hamburgues, nuggets o todo, de todo lo que tú quieras. Helado. También tenemos frappés y limonadas. O sea, Diana, que es cuestión de venir aquí y entonces ustedes me ofrecen todo. Exacto, no te tienes que preocupar. Mira qué chévere. Y entonces veo que tienen el área lo más limpiecita. Eso es importante, mi gente. Mire, bien limpiecita. Mira, tiene música ahí también. Sí, tenemos aquí el área de los baños que simula esa guagua bolsoa con de antes. Eso es lo que simula. Mira qué bien. Y lo miras desde lejos con la tabla de cerfiel encima. Mira qué chévere. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no sabía que esto existía aquí. Me acabo de tomar con esto y créeme que me voy a dar la visita. Miren, el lugar está bien chévere, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que, mire, el personal es chévere. Mira, Diana me ha tratado como si me conociera toda la vida. Así que eso es importante porque a veces uno va a los sitios y son bien fancy, pero no hay ese trato, mi gente. Aquí te vamos a tratar como si tuviera, mira, para que tú te sientas en tu casa realmente. Tenemos la estación de niños, la estación de chorrera. Y la ventaja del parque es que de donde quiera que tú estés ubicado vas a poder visualizar a tus niños. Y algo bien importante que me acabo de percatar ayer es que ustedes tienen aquí salvavidas todo el tiempo. Tenemos salvavidas todo el tiempo. Y eso es importante. Mire, mi gente, miren aquí el salvavidas. Que esto no es... Mira, aquí hay un salvavidas que está pendiente, ¿verdad? A las situaciones que pudieran ocurrir. Y miren, tienen dos. Tienen la joven que está aquí y al otro lado hay otra persona también que está de salvavidas. Aquellas personas que no conocían del parque nos pueden seguir en Facebook, Arroyo Surfing Park. También nos pueden seguir en Instagram que estamos como Arroyo Surfing. Ahí ponemos los updates y usted puede entonces ver qué tipo de actividades vamos a tener los fines de semana. Y nos puede seguir, nos puede comentar, te puede comunicar con nosotros. Por ahí puedes obtener más información. Mira, y me dijeron también que alguien pajarito por ahí me dice que tú también tienes un canal. Ah, sí, yo tengo un canal. ¿Cuál es tu canal para que la gente te siga? Mi canal me puede seguir en HolaTú en Facebook, me puede seguir en HolaTú DMP en Instagram y en HolaTú en YouTube. YouTube, mira qué bien. Son mensajes motivacionales. Muy bien, que hace falta. Como estamos viviendo hoy en día, alguien que nos dé ese respiro, ¿verdad? Exactamente. De verdad que vale la pena. Exactamente. Bueno, mi gente, ya salimos aquí del parque, ¿verdad? Que espectacular, saludo ahí a Diana, te me cuidas. Saludos, gracias por todo. Vamos, vamos, vamos. Y seguimos caminando. Miren, le voy a explicar. Esta es la carretera número 3, pero voy a llegar a la intersección, donde si tú doblas a mano izquierda, es la carretera 753. Y si doblas a la derecha, es la 178. Y entonces, esa carretera 178, es la que te dirige directamente al casco urbano y a la plaza de recreo y también al malecón. Y todo eso lo vamos a visitar por ahí. Miren, ahí hay un banco popular. ¿Ves saben que yo les he dicho que eso es? En todos los pueblos tenemos un banco popular, un garaje de gasolina Texaco y tenemos uno móvil. Aquí tenemos una pizzería, se llama Little Italy Pizzeria y vamos a entrenar por ahí a la carretera 178. Y una de las cosas que me llama la atención del pueblo de Arroyo, le voy a explicar qué es, es que tiene muchas edificaciones que son preciosas. Son en madera, tienen este tipo de arquitectura de principios del siglo pasado y muchas están en buen estado. Miren esta casa que está aquí, qué bonita. Miren esa casa, esa estructura, miren ese balcón. No sé si pueden apreciar ahí, miren los ventanales. De verdad que es una casa histórica. Y miren esta casita, ¿verdad? No está habitable, pero miren qué estructura antigua. No sé si la pueden apreciar ahí. Miren qué interesante. Ahí. Y me llama la atención esta estructura en cemento, que es otra estructura sumamente antigua. No sé si la pueden apreciar ahí, miren qué bonita se ve. Y le digo, ese es el plus del pueblo de Arroyo. Miren que hay muchas estructuras antiguas que se ven de show. Están bonitas ahí en cemento y la mayoría son en madera, pero están preciosas. Miren aquí qué preciosa esta otra estructura. Color amarillo, no sé si la pueden apreciar ahí. Miren ese balcón, ese petril ahí. Elaborado, miren qué bonita está. Saludos ahí a la gente de Arroyo, mira. Saludos, Puerto Rico a pie. Les digo, mi gente, si yo tuviera la oportunidad, ¿verdad? Que uno coja unos chavitos, ¿cómo lo dice? Si tuviera la oportunidad de comprarme una casa antigua en el casco urbano, me encantaría restaurarla. Porque, hombre, es un tipo de historia, ¿verdad? Que está desplegada en esos muros, techo y pisos. Y de verdad que sería acogedor esa casa. En adición, ¿verdad? A la importancia arquitectónica o histórica que pueda tener en el corazón o el casco urbano de donde se compra esa casa. Así que, para mí sería un honor de tener la oportunidad de tener una casita así. Todas las casas de los cascos urbanos tienen ese toque, esa estructura. Principio de los 1900, quizás hasta el 50, que se ven preciosas. Me encantan las casas, de verdad que sí. Tenemos otra intersección que nos indica que si quieres ir a Guayama, pues doblas a mano derecha. Y si continúan la 178, pues llegas al casco urbano del pueblo de Arroyo. Y ese es el caso de nosotros. Vamos a caminar el casco urbano. Voy a hacerle un 360 para que vean dónde estamos ubicados. Harry, 360, agárrate ahí, papá. Y a medida que voy a ir al 360, he identificado dos lugares que los voy a visitar. Miren esa guagua ahí, que la tienen como sitio de comida. Y acabo de identificar aquí la plaza del mercado. Y voy a adentrarme, a ver si está abierta, a ver qué tienen esa gente ahí adentro. Miren, les mencioné que la estación de bomberos, miren ahí al fondo. Ustedes saben que siempre en los pueblos se establece que hay una estación de bomberos, al igual que el cuarto de la policía. Y ahí, mira, detrás de la plaza, no sé si la pueden apreciar, ahí se ve el parque de bombas, como le decimos nosotros acá. Entonces, aquí estoy entrando a la plaza del mercado. Vamos a ver si está en funciones. Veo como que hay unos kioscos que están cerrados, pero veo que otros están abiertos. Voy a entrar por aquí a ver que me encuentro. Varios negocios por ahí, que están abiertos, pero tienen su aire acondicionado y no están al aire libre como en otros lugares. Y veo una barbería en esta área. Veo un lugar que hacen planillas. Y veo un lugar donde tienen este... Pues como les comenté, es una botánica, pero tienen productos naturales. Y voy a seguir por aquí caminando. Pues mi gente, miren, me di una vueltita que pudieron aparecer ahí. Es sumamente pequeña, pero no está conformada, ¿verdad? No está dividida como estamos acostumbrados a las plazas del mercado que tienen estos puestos de fruta o locales que están a la intemperie. Aquí son locales que están cerrados, sumamente pequeños y están cerrados. Y ahí dentro, pues, ese comerciante, pues, tiene su mercancía o lo que esté vendiendo. Pero no es los negocios que yo esperaba encontrarme. Que hayan todos estos puestos de fruta. Oye, una plaza del mercado. En todos los pueblos también está el correo. Y aquí tenemos, no es la excepción, aquí tenemos también el correo del pueblo de Arroyo. Y me acabo de percatar que en una estructura bastante grande está el centro de salud, ¿verdad? Lo que le conocemos como el CDT del pueblo de Arroyo. Tiene su variedad de emergencia ahí, no sé si pueden apreciar. Entonces, miren, aquí tenemos un centro, se llama La Milagrosa, que opera como un headstart, ¿verdad? Los que saben, que es para niños. Miren, qué interesante, una estructura bastante antigua. Y entonces, pues, parece que también es un centro de gobierno. Y miren, lo pueden apreciar. Mientras voy caminando, miren, mi gente, me acabo. Si hay algo más típico que existe en todos los pueblos de la isla, es nuestro amigo el billetero. Porque es que los billeteros son parte de nuestra cultura. Y mientras voy caminando por aquí, por la carretera 178, en dirección al malecón y al casco urbano de Arroyo, me encuentro aquí a este caballero. Saludos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mi nombre es Ramón Cosme. ¿Verdad? Y yo estoy aquí en el pueblo de Arroyo. Mira qué bien. Lo típico, pues, casi siempre están, ¿verdad? Ustedes siempre están ubicados en un lugar estratégico. Y tú estás aquí al ladito del CDT y del Correo. Aquí está el registro demográfico que está cerrado hoy. Ah, este es el registro demográfico. Aquí al lado. Pero es como un centro de gobierno también, ¿verdad? Hay de todo. Muchas cosas de gobierno ahí. Ok, hay varias cosas ahí del gobierno. Qué bien, hermano. ¿Qué días tú te paras aquí a vender tu billetito? Viernes, los sábados, lunes, martes y miércoles. Sí, hermano, pues, que venda muchos billetitos ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Te me cuida, papá. Ok, ok. Vieron, mi gente, ahí conseguimos al amigo vendiendo billetes. Y eso es, pues, parte cultural, la lotería. La lotería tradicional. Y ustedes saben que estamos ubicados en el área sur de la isla. Y, pues, acá hace un poquito de calor. Y no sé si puedes apreciar que aquí hay un puente que en algún momento, entiendo que aquí deba haber agua, es bien poca. Porque ustedes saben que esta área para acá, pues, está... Pues, hace un calor chévere. Bueno, mi gente, miren, aquí tengo... Este centro. Entiendo que en algún momento fue una escuela. Y lo veo que está habilitado. Miren aquí, esta casita. Esta está bien conservadita. Miren esa verja. Estas rejas ya no vienen. Estas ya no lo hacen. Pero miren qué estructura más bonita. Miren acá otra. Qué bonita también. Estas pintaditas amarillas también. Miren qué interesante esa estructura. De verdad que este tipo de casa a mí me encanta. Miren la estructura. Qué bonita. Miren una casita así, de verdad que... Miren esta casa aquí. Aquí hay como tres corridas. Cuatro casas corridas. Con ese tipo de estructura. No sé si la pueden apreciar ahí. Miren esta, qué linda. Estas en madera completa. Y veo que le están dando un mantenimiento al patio. Qué curioso, miren. Miren la del lado. Ah, no. Esta está de la de Chubo. Miren qué casa bonita. Miren esta otra propiedad. Y son casas que están... Entiendo yo que están produídas por el tipo de cultura. Miren esta casa. Me comentaron los vecinos que la tiene actualmente. El municipio. Y se encuentran en el proceso de restaurarla. Pero miren qué casa más linda. Esas casas con los techos cuatro aguas. Y esos balcones y esas escaleras. Que la hacen ver majestuosa. Miren esta otra aquí a mano izquierda. Tenemos aquí. Te digo, es que en ambos lados. Miren esta casa también. Miren que es en cemento. Pero otra casa preciosa. Miren. Aquí estamos llegando ya. No, estamos llegando. Ya llegamos a la plaza de recreo. Del pueblo de Arroyo. Miren, a mano derecha tenemos la escuela Enrique Jeique. Mirenla ahí. Está bien bonita la estructura. Es una estructura antigua. A reseñarla por ahí para que la vean. Mirenla ahí. Y voy a hacer mi entrada triunfal. Aquí a la plaza de recreo. Vamos por aquí. Miren esos árboles queridos. Mucha sombra. Miren por ahí, miren. Ha chocado, durmiendo por ahí. Así no pensé. Miren qué chévere. Miren qué interesante. Una plaza de recreo pequeña. Pero no sé si pueden apreciar. Está bien limpiecita. Y ahí a mano izquierda veo una estructura que voy a averiguar. Esa es la iglesia católica. Y vamos allá para que vean la iglesia. A lo más pintoresca. Vamos a acercarnos por ahí. Pero miren, como les digo, a medida que vamos caminando, voy viendo este tipo de estructura. Miren esta otra estructura. Y vamos por esta área por acá. Miren que esta es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Miren qué preciosa esta estructura. Y está ubicadita aquí al lado de la plaza de recreo. De aquí la podemos ver. Vamos a hacer una vista para que puedan ver esta área. Miren qué interesante. Continuamos caminando con Puerto Rico a pie. Miren, aquí a mano derecha hay otra estructura. Preciosa también, miren. Así la pueden apreciar ahí. Pintadita de amarilla. Oye, las tienen casi todas pintadas de amarilla. Sus balcones. Ese balconcito ahí, ¿verdad? Escalerita. De verdad que está bien linda. Y pues miren, los que no conocen lo que es una guagua chinchorrera. Pues aquí la van a ver. Esto es una guagua chinchorrera. Mírenla ahí. Esto es una guagua chinchorrera. Saludos. Mi gente, así la pasa a la gente aquí en Puerto Rico. Estos buses, ¿verdad? O esta chinchorrera, como le decimos nosotros acá. Pues se paran en un punto y recogen este grupo de personas. Y esto es a vacilar, ya usted sabe. Entonces, por lo regular las guaguas están abiertas para que tú puedas aire libre. Ellos tienen luces, tienen música y van por ahí pues pasándola bien. Y de verdad que es uno de los atractivos para disfrutar de las cosas caribeñas de nuestra isla. Usted va por ahí, mire, pasándola bien, tomando sus cervecitas, vacilando, hablando, conociendo gente en esa guavita, ¿sabes? Y ellos lo llevan a diferentes spots, ¿verdad? Importantes. Y usted se baja, consume. Lo llevan en este caso al malecón para que la gente vea por ahí. Miren este edificio, qué bonito. Este es el Museo Antiguo Aduana. Miren qué interesante. Está precioso. Por el ladito aquí, ahí, este teatro. Voy a buscarle más información para dejarse en la pantalla. Y está frente, casi frente al edificio que le estaba mostrando que era de aduana. Miren qué bonito está este teatro. Nada, mi gente. Ustedes saben que yo siempre, cuando doy las caminatas por ahí, aunque haga calor, se toma café. Y en el día de hoy, mire, voy aquí al Café Cultura. Se llama Café y Cultura. Y me voy a dar ese palo de café que yo siempre me tomo. Y esto es casi llegando al malecón. Y voy a entrar por aquí para que, para ordenar mi caféito. Vamos por aquí. Saludos. Saludos, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tenemos por ahí? Bienvenido a Café y Cultura. Estamos aquí ubicados en Arroyo, frente al Museo de la Antigua Aduana. Llevamos más o menos como dos años abiertos por ahí. Y el sitio es espectacular. Pasé por ahí, me gusta la estructura porque es madera, se ve bien rústico. Y el numercito como que le da eso a lo que mire. Si usted viene por ahí, frente a este museo de la Antigua Aduana, en la carretera 178, antes de llegar al malecón, usted se va a topar con estos jóvenes aquí a la izquierda. Entonces, la barista, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Zoe. Zoe es la barista aquí y ella va a ser la encargada de prepararme el café, que yo acostumbro siempre a tomarme las caminatas. Y así pues vamos a ver la confección del café que Zoe nos va a hacer. Zoe, ¿de qué día, qué días están abiertos? Estamos de lunes a sábado, porque es verano. Cuando no es verano, martes a sábado. De martes a sábado. ¿Y están desde qué hora, qué hora? Estamos a las 7 y media de la mañana. ¿Y cierran? A las 2 de la tarde. Ok. O sea, que esto es para brunch, ¿verdad? Ajá, te saludo. Nuestra especialidad son las crepas, también. No, maravilla. Aquí Zoe me preparó el café y esto, miren qué chulería, miren eso, mi gente. Un corazoncito ahí. Pero usted sabe que, aunque haga calor, hay que tomar café. Y aquí vamos a degustar el café. Se ve lo más bonito. Miren, no más tengo ni toman, de tan lindo que está ese corazoncito. Miren, la presentación me encanta, ¿verdad? Está bien calientito, que eso es importante, como usted sabe. Y el olorcito de café, cuando uno va caminando por la carretera, te da. Vamos a probarlo. Mi gente, está riquísimo. De verdad que tiene un saborcito bien rico. Bien cremosito, de verdad que 200% recomendado, ¿sabes? Ahí de café y cultura. Y miren lo que me tope aquí. Este es el City Hall, allá arriba lo dice. Y la alcaldía, ¿verdad? Es lo mismo. Miren qué bonita está. Un edificio antiguo, pero muy bien conservado. Y miren, estas son las facilidades. Aquí veo que a mano derecha hay un terminal. No sé si lo pueden apreciar ahí. Terminal de vehículos públicos o algún tipo de trovin que puede existir en esta área. Y miren, ahora estamos llegando al malecón. Miren aquí esta estructura también. Que antigua se ve. Y vamos a seguir por ir caminando. Descubriendo el pueblo de Arroyo. Estamos casi llegando al malecón de Arroyo. Y le digo, este pueblo es como un viaje en el tiempo. Todas las estructuras son antiguas. Se ve precioso. Y quiero que vean algo bien particular. Y es que quiero que vean este negocio que está aquí. Este negocio se conoce como el Portal. Y es uno de los negocios más antiguos en el área del malecón aquí en Arroyo. ¿Qué pasa? Yo entré aquí a este negocio ahorita y me encontré a su propietario, el señor Manuel Fontanes. Miren, ese señor es una enciclopedia en relación aquí al pueblo de Arroyo. Y me fue, tuve una conversación que se extendió básicamente por una hora y pico. Porque de verdad que si hay una persona que ama a su pueblo y conoce a su pueblo, es este señor. Bueno, les comento que este negocio tiene pastelillo, tienen alcapurria, tienen de todo. Les voy a mostrar esto que está aquí, que es un monumento. Y quiero que lo vean. Les voy a hablar relacionado a este monumento. Y este monumento, Samuel Morse, relacionado a Clave Morse. Y les voy a leer aquí algo bien interesante. Samuel F. Morse, en Arroyo, Puerto Rico. El día primero de marzo de 1859, se inaugura por primera vez una línea telegráfica en Puerto Rico. Que comunicaba la hacienda Enriqueta, de Edgar Lynn, en el sector Concordia, con su almacén en la playa de Arroyo. Hoy el malecón. Miren que interesante. Fue la primera línea telegráfica que hubo en la isla. Les quiero mostrar esta área para que la vean. Todo esto aquí es el malecón de Arroyo. Y quiero que observen cómo se encuentra en este momento. No sé si pueden apreciar ahí. Área el 360. Le voy a hacer un 360 aquí para que vean toda esta área. Y voy a caminar todo el malecón para que puedan apreciar. Esto es un punto de interés turístico. Y muchos de las huevas de Chinchorreo, que son estas huevas que están aquí, hacen una parada para disfrutar de la vista y de los refrigerios y el ambiente. Miren ahí cómo está lleno. Hay muchas personas ahí pasándola bien. Pues mire, esto hay algo curioso y les voy a explicar lo que está pasando. Mientras en otros lugares existe una erosión de todos los terrenos, en el pueblo de Arroyo es lo contrario. En el pueblo de Arroyo lo que está sucediendo actualmente es que el mar se está despegando un poco y está saliendo este terreno que se encontraba debajo del agua. Y esto está ocurriendo hace unos años, me están explicando. Y de cierta forma y manera, pues es beneficioso. Ustedes saben que a nivel mundial hay una erosión que afecta a todo el mundo. Miren aquí, esto es como un anfiteatro. Y aquí tenemos a mano derecha más negocios. Bueno mi gente, y dando la vuelta por el malecón, me he topado con un grupo de damas que son artesanas. Y usted sabe que yo siempre apoyo las personas que tienen su propio negocio y más los artesanos de nuestra isla. Y entonces pues voy a entrevistarla para que usted cuando se dé la vueltita por el malecón de Arroyo, me las procure y le compre porque tienen unas preciosuras aquí que ellas realizan. La que ellas confección. Tenemos por aquí a quien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Etna Ruiz. Yo me dedico a pintar tejas. Miren qué bonito. Arte en iguera. Tieto, sombrero pintado. Miren, cambas, piedras. Me pueden conseguir en la página de Instagram como et.texas. También pueden encontrar en Facebook como etna.ruiz.pr. Estamos aquí los sábados y los domingos, aquí a la orden. Mira qué bien. Y por ahí al ladito está mi hija, Nathalie. Sí, porque mire, me dijeron que me chotearon alguien por ahí que es madre e hija. Y entonces pues vamos a entrevistar a Nathalie que también hace unas cositas ahí, mire, preciosas. Saludos, Nathalie. Hola. Yo hago flores tejidas. Hago flores tejidas, amigurumi, soluchitos, carteras y todas esas cosas. Y nos puede conseguir en Instagram como Laurina Ixora. Ok, o sea que cualquiera de las dos, ¿verdad? La pueden contactar y chau. ¿Te puedo dar el número de teléfono también? Claro que sí. Con el número de teléfono 939-490-0783. Mi gente, si usted viene por ahí, se está dando la huelpita por arroyo. Está por ahí chinchurriendo. Visite a estas damas. Tienen unas cosas preciosas para poner en la sala, para un recuerdo, un familiar que usted tenga en los Estados Unidos. Ven aquí para tu silla, esta gente. Muchas gracias, Nathalie, Nathalie, se me cuidan. Y tenemos por aquí otra dama que veo que hace confección ahí. Mire, explícame qué tiene por ahí. Buenas tardes, bienvenidos a Arroyos. Mi nombre es Luisel. Y aquí nosotros hacemos jabones, cremitas, perfumes, incienso, aceite para difusores y llevadores. Y recordadores también para todo tipo de actividades. Mira qué bien. Vamos a ver lo que tiene ahí. Aquí tiene los jabones. Mira qué precioso, ¿verdad? Que está bien bonito. ¿Dónde te pueden conseguir, Luisel? Mira, estoy en Facebook, en Detallitos.Gositas. O en Instagram, Detallitos y Cositas, todos juntos. Si hay alguien de los Estados Unidos que quiera que tú le envíale. Hacemos envíos por correo también. Envíos por correo también. Envíos por correo, Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, se comunica usted igual a la red social y posteriormente tú le das el teléfono para que se comunique contigo. Sí, o el teléfono es el 787-239-0410. Mira qué bien. Mire, mi gente, nuevamente vamos a apoyar a esta gente, sabe que están haciendo patria, que están trabajando. Muchas gracias, Luisel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Maruicent. Bienvenidos. Bueno, yo les tengo follería artesanada, piezas en cuero, alambradas en cuarzo, macamé, bisutería en general. Mira qué bien. Y están preciosas, sabe. Yo estoy observando desde hace ratito y está preciosa la manualidad que ella hace. ¿Dónde te pueden conseguir? Pues acá, todos los fines de semana, sábados y domingos. Y el 787-382-0744. Y en Instagram. Ah, mira qué chévere. Le voy a mostrarlo aquí porque ella tiene aquí en un letrédito todas sus redes sociales. Y mira, ahí pueden ver también el teléfono. Si usted está en los Estados Unidos y quiere comprar algo de lo que ella produce, mire. Precioso, mire, 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 mire qué detalle y qué cosa bonita. ¿Se pueden comunicar ahí? Gracias. Y ella lo va a atender. Gracias. Vamos. Y tenemos por aquí a otra dama, sacando la cara por los arrollanos. ¿Cómo es su nombre, dama? Yamilet. Yamilet. ¿Qué tú me ofreces, Yamilet, aquí? Vendo accesorios tejidos, pantallas, pulseras, cañitos para bebés y vendo accesorios para el cabello para niños. Mira qué bonito está el soldado. O sea, María Patanteva. O sea, que usted es una experta en la cuestión de tejer. Le consigues. Mira qué bien, mira qué bien. Mira, pueden conseguirla Yamilet en... Ella tiene aquí varias redes sociales. Tú te puedes comunicar con ella a través de WhatsApp. Puedes utilizar también Instagram y Facebook. Así que, mira, si quieres apoyar aquí a Yamilet, y a todas estas damas, mire, que están por ahí exhibiendo sus productos y sus manualidades. Esto no es fácil hacerlo, ¿sabes? Esta gente le mete tiempo a esto y dedicación. Aquí tiene que haber algo más que un simple trabajo. Así que vamos a apoyarlo. Gracias, Yamilet. Se me cuidan. Gracias. Luego de esta caminata por el precioso pueblo de Arroyo, me voy a mover a Punta Aguilarte para coger huelles con los muchachos que muy amablemente me enseñaron cómo se ganan la vida. Me encontré un muchacho que hace tiempo yo estaba loco por hablar con los muchachos que cogen huelles. Y aquí tengo a un experto que se llama Samuel. Samuel, saludo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Sí. Cuéntame, ¿cómo es el proceso de coger los huelles? ¿Usted está aquí todo el día? Vamos a suponer con la cogida ya tú no puedes coger más nada porque están en proceso de parir. Ok. Entonces, cuando se termine la cogida ya no se puede coger más nada. Ok. Hasta octubre, hasta octubre 15. Y en este momento, ¿ustedes tienen trampa ahí o no? Sí. Sí, ok. ¿Y cada cuánto ustedes revisan esas trampas? Cada media hora. ¿Cada media hora? Ah, eso es rapidito. Sí. Ah, yo pensé que la dejaban de un día para otro o algo. A ver, sí que la gente se... Ok. ¿Eso es lo que has cogido hoy? Yo tengo un joven. Lo cogí esta mañana. Ah, mira, ahí. Mira qué suero. Oh, ok. Mira qué bien. ¿Y aquí huele su nombre? Ángel nos va a enseñar aquí también, mira. Ándote pa'l cara. Mira, y te pregunto mi ignorancia. Veo que ustedes tienen unos potes con un líquido. ¿Qué es eso? Esto es melado. ¿Eso es melado? Mira qué bien. ¿Y eso ustedes lo utilizan para traer este... Yo le pongo huele. Mira qué es lo que pasa. Y ellos huelen. Ellos huelen y de hecho se meten todo. Y le pongo mango, le pongo un pedacito y le pongo las trampas. Ah, o sea que también usted le pongo mango. Yo tengo cajones y lata. Oh, ok. O sea, y entonces ¿ustedes están aquí toda la noche o por la tarde, un ratito por la tarde? No, nosotros estamos un rato, a veces los vamos, venimos. Venimos y yo. Oh, ok. ¿Y qué ustedes hacen? ¿Los venden? ¿Tienen clientes? ¿Fue para ustedes mismos el consumo? No, yo... Nosotros cogemos y los vendemos. Ok. Mira qué bien. Yo vendemos la docena a 25. Ok. Y si son más grandes, grandes, yo los doy a 35 a la 12. Ok. Eso es si son grandes. Sí. Pero lo más regular yo los doy a ese precio. ¿Y hay una trampa por aquí que yo pueda ver? Espera, la que tengo ahí. Tengo una ahí, tengo la otra ya. Yo no sé cuál es. ¿La de ahí sale? Dejárate, tú, mírala. Ah, ok. Ah, pues déjame acercarme aquí para que la gente vea. Miren, eso es una trampa. Y ahí los muchachos ponen ese tubo, ¿verdad? Y entonces él sale y lo cogen ahí mismito. Mira qué bien. Pero yo he visto también, y usted me corrige, ¿verdad? Que usted son los expertos. He visto también que hay unas trampas que son en madera. Sí. Pues cajones, cajones. Voy a ponerme por aquí con Samuel que me va a mostrar otra trampa. Vamos, hombre y Samuel que yo yo no tengo mucha habilidad por aquí. Y me va a mostrar una trampa de huellas. Ya ustedes vieron aquella que es de tubo PVC que es la que ellos utilizan. Y esta otra me la va a mostrar. por aquí Samuel mira Samuel o sea que esta ustedes la hicieron con una lata de pintura. Es que las hace. Oye, este Samuel es bien creativo. Se las traen de madera. Yo no tengo menteta de hecho. Mararon cajones ahí. Ah, este es de cajón. Sí, está allá. Es de cajón. Porque no sé si puedan apreciar ahí mi gente. Ahí hay otra de cajón. Sí, se ve ahí bastante bien. Y los muchachos la confeccionan y sacan sus chavitos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Yo todos los años, todos los años yo vengo siempre a apuntar. Mira, esa cayó. Ya cayó esta. Ya cayó uno. Mira, aquí vamos a ver uno que ya cayó. Ya cayó uno ese. Ahí Samuel va a mostrarlo cómo él los coge. Mira qué bien. Esto. Vamos a morir y tú te inventaste eso, papá. Este hombre, este hombre de aquí para la NASA, papá. ¿Y cuántas trampas ustedes tienen más o menos en esta área? Aquí tenemos y allá y allá. Más o menos, más o menos por total como catorce trampas. Ah, ok. Como catorce, wow, son muchas. Catorce trampas. Mira, parece que ya te cayó también la de madera. Mere, aquí cayó otra más. Ahí cayó otra más. Vamos a buscar aquí que aquí Samuel me va a mostrar otra más. Yo no tengo mente para hacer eso. Ajá. Yo hago las 10. Esa es más difícil, más complicada. Samuel, ¿y tú hiciste eso también? Yo las hago. ¿Otra? Yo las preparo. Todos los años yo preparo. Mira que bien. Y te pregunto, ¿tú las vendes, Samuel? Si alguien quiere comprártelas. Sí, las vendo, sí. Claro, mira. Muy chiquitito. No se puede coger. Ok. Chachas. Si quieren que pequeño es. Ok. ¿Quieren ver cómo yo las almo? Mira que chévere. Y que te coge esa es la otra la que tiene ahí. Esa tiene ahí otra. Vamos a seguir por ahí con los muchachos. Mira, los muchachos me han mostrado aquí sus secretos. Samuel, que es básicamente un ingeniero aquí, me ha mostrado cómo él hace las trampas y cómo él se busca a los chavitos. Eso es importante porque Samuel se busca a sus chavitos honradamente. Mira, cogiendo ahí jueyes. Y anda con los muchachos, ¿verdad? Yo llevo más más de seis años montando. O sea, que tú te dedicas full a esto. A esto. Mira que bien. Vamos por aquí con un Puerto Rico pie. Mira, hoy estoy cogiendo jueyes con los muchachos aquí en el pueblo de Arroyo. Y de verdad que esta gente tiene maña, como decimos en el campo, tiene maña para coger los jueyes. Mira que chévere. ¿Vas a chequear si tiene más allá? Mira, Samuel está ahí metiendo a la mano a ver si encuentra algo. Nada, Samuel. Es para limpiar la cueva. Ah, o sea, que está limpiando el área para entonces ponerla. ¿Cuántas veces ustedes vienen en semana acá? ¿Una vez en semana? Casi todos los días. ¿Todos los días? Ok. Mira que chévere. eso con cualquier golpecito, tumba y... Ella menea la carne y la tapa cae. Ok, mira que bien. Por completo. Mira que bien. Vamos por ahí entonces. Yo les agradezco a ustedes que me hayan mostrado el arte de cómo ustedes hacen esto porque a la gente les gusta comérselos pero esta parte la desconocen y esta es la parte que es difícil porque ustedes se sacrifican aquí y están ¿verdad? Bregando con ese. Todos los años cuando empieza la temporada no fallo ninguno. Eso es montable y coger. Ok. O sea, que hay una época me dijiste que hay una época donde hay más. y para qué más o menos para qué meses que hay más más güeyes. Hay en verdad no sé cuando está la cogida porque salen por las calles y cuando hay mucha cogida que llueve pues el güey salen para afuera a lavarse y está un rato y después vuelven otra vez se meten a la cueva ellos se lavan y vuelven y regresan y coge la cueva la llena de tejida y la tapa por encima. Mira que bien. Cuando vaya otra vez pues lo que hace es que vuelva otra vez y rompe. Mira que bien. Y siempre tú lo notas por mojones. Si son mojones finos, largos es macho. Ok. Si es mojón corto o gordo pues es hembra. Ok. Así. Bueno mi gente y ya los muchachos me dieron una cátedra me dieron una clase de cómo coger güeyes entre Samuel, Ángel y cuál es cómo se llama y Andry también me han dado una clase aquí ellos son unos güeyeros con experiencia mi gente si hay gente que quiera contactarlo y comprar las trampas pues pueden contactar aquí Ángel Ángel cuál es el número tuyo para que te llamen y si quieren comprar 787 388 8668 ahí está yo voy a dejar ese número del muchacho en pantalla y si usted está interesado en comprar una de las trampas de ellos bueno de las trampas de Samuel pero que ellos también las usan y lo pueden llamar en confianza y le dan la información que él se las va a vender gracias por ayudarme y por mostrarme de verdad todas las cositas del pueblo de Arroyo y llevarme aquí a coger güeyes vamos gracias mi gente se me cuidan y gracias puerto rico a pie eso es mira ahí es el hombre él sabe bueno mi gente y creo que sería todo por el día de hoy gracias nuevamente por estar con puerto rico a pie gracias por suscribirse al canal gracias por hacerme tener los suscriptores que tengo y siempre seguir nuestras redes sociales agradecido usted sabe que estamos en tanto en youtube en nuestra red social principal también estamos en facebook e instagram de verdad que agradecido por el apoyo que he tenido de todos los suscriptores agradecido agradecido porque esto me motiva a seguir haciendo caminatas y pronto voy a adquirir una cámara que ustedes van a disfrutar con esa cámara una cámara bien especial y la voy a utilizar para las caminatas así que nada mi gente sería todo por el día de hoy y será hasta el próximo video con puerto rico a pie bye que no que no no Gracias por ver el video.